Y ahora, lamento que hayas pensado, vengo a llorar Más lejos de esta aventura, perdiste la cordura, ok Más lejos de esta aventura, vengo a llorar No te clave, no te clave, no te clave, no te clave Y ahora, por favor, vengo a llorar, estoy un niño despacio Dime, patro, en la patro, disfrutando de la vida Bienvenida Ya lo vamos a jugar, no te demate ni corte, ya no voy a llorar Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Tengo dos, voy a llorar, no voy a llorar Tengo dos, voy a llorar Tengo dos, voy a llorar Y ahora te quiero Al que no lo regaña Al que no le revisan al celular El que toma risito Este cuomo pedido que levanten las manos del sol de los cabellos oye, oye y donde prende el soltero?